Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Hoy es 18 de octubre, fiesta de San Lucas Evangelista. Escuchemos su Evangelio en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, y ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor Hoy celebramos a uno de los grandes evangelistas, San Lucas. ¿Quién no se ha acercado a su evangelio y descubierto la misericordia del Señor? ¿No han quedado grabadas en nuestro corazón sus grandes parábolas, como la del hijo pródigo o la del buen samaritano? Ese es San Lucas. Es el evangelista que mejor ha captado ese mensaje a favor de los más pobres, de los pecadores, de los miserables. Ya desde su mismo prólogo, nos anuncia que quiere fortalecer nuestra fe y darnos seguridad en el seguimiento de Jesús. Al presentarnos a Jesús en la sinagoga, dispuesto a iniciar su ministerio, nos lo describe como ungido por el Espíritu Santo y enviado a anunciar buena nueva a los pobres, liberación a los cautivos, luz a los ciegos. San Lucas también nos presenta la salvación como un camino que hay que recorrer, pero recorrerlo con mucha alegría. Podríamos incluso leer su evangelio e ir subrayando cada vez que encontremos estas expresiones. Entonces descubriremos que vivir la opción por el reino, aunque es radical y no admite confusiones, también produce una gran alegría interna. Gritó de alegría a Isabel al engendrar al bautista. María, llena de gozo y movida por el Espíritu, pronunció su magnífica. Y así, sucesivamente, cada uno de los personajes manifiesta su alegría al percibir la visita del Señor a su pueblo. En este año de la fe, nos vendría muy bien dar una leída a los pasajes que nos narra San Lucas. Todo el camino que nos muestra es un camino de fe, una fe que muchas veces es atacada, cuestionada, una fe que es exigida para realizar los prodigios, una fe que sólo el Señor Jesús puede suscitar en nuestro corazón. También nos presenta la necesidad de la evangelización, una misión que brota del conocimiento de Jesús y del encuentro con Él que no puede ocultarse, una misión que debe realizarse al mismo estilo de Jesús como nos lo muestra en el pasaje de este día. Sin adornos, sin armas, sin poderes, con la luz del Evangelio, con la fuerza de la pobreza y con el anhelo de paz para cada lugar donde se visita. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos manifiesta a la pequeña comunidad que impulsada por el Espíritu deja sus temores y se lanza por nuevos caminos a anunciar el Evangelio. ¿Por qué no nos animamos a leer su Evangelio y el libro de los Hechos y a dejarnos cuestionar sobre nuestro comportamiento y sobre la forma de vivir y de manifestar nuestra fe? Creo que sería una buena tarea para este año de la fe. Que el Señor te acompañe. Hasta mañana.